Primero vamos a doblar la hoja a la misma y la vamos a marcar. Vamos a volver a abrir y vamos a hacer como si fuese un avioncito. Un avioncito. Un lado. El otro. Después lo mismo en el otro lado. Después toblamos a la mitad. Marcamos bien. Llegamos toda esta parte a la mitad. Hacemos lo mismo con la otra. Y por último lo giramos y cerramos. Es muy importante que lo hagamos de este lado. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina